Decían que no íbamos a poder con los homicidios, ahí vamos. ¡Ay, que no servía la estrategia! Se burlaban hasta el gobernador de Texas. ¿Cómo era eso de abrazos no balazos? Pues ahí está, homicidios. ¿Ustedes creen que se puede enfrentar la violencia con la violencia? ¿Se puede enfrentar el mal con el mal? No, el mal se tiene que enfrentar haciendo el bien. No se puede apagar el fuego con el fuego. Y yo entiendo y respeto mucho a las autoridades estadounidenses y desde luego quiero mucho al pueblo estadounidense. En otras partes puede ser que sólo sea la fuerza, acá no. No, acá es el bienestar material y el bienestar del alma. Y vamos avanzando. Este señor declaró la guerra a la delincuencia organizada. Hubo muchísimos muertos en enfrentamientos. ¿Qué es el índice de letalidad? Es cuando en enfrentamientos de autoridades con la delincuencia hay más muertos que heridos y detenidos. Y eso pasó. Don Calderón. Miren lo que deja la guerra para los que se ríen de lo de abrazos no balazos. Estos son enfrentamientos. Civiles fallecidos, mil cuatrocientos doce. Civiles heridos y detenidos, mil ciento veintisiete. En los enfrentamientos no habían heridos o los que quedaban heridos los liquidaban. Y era la orden. Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo, le decían a los jefes militares, de los derechos humanos. Esto es lo nuestro, más detenidos que asesinados. Pero vamos viendo la de los militares. Lo mismo. Fallecidos. 50, 50, 50, 54 en el doce. Pero aquí, 50, 50, 50. Nada más en un año, en este, 50. Nosotros. Veinti. Veintidós. Veintidós. Treinta. Y ahora once. Veintidós. Y con más fuerza, con más elementos.